Vamos a ver Vamos a ver la ecuación de la recta y vamos a ver algunas cosas que no os he visto Para relacionarla una con otra Para sacar la ecuación de una recta hay que tener Un punto Y un vector directo Entonces con eso, tú puedes empezar a jugar Porque esto no es más que un juego Entonces lo tomamos en serio Puede ser que la ecuación paramétrica, la vectorial es que no me interesa Bueno, como viene el tema arriba, yo la pongo La vectorial es Un vector de la recta es el punto más el vector director por un parámetro Algo así Pero es que a mí no me gusta Como no me gusta Yo prefiero usar la paramétrica Que es Resumir la vectorial un poquito Vale Entonces así me gusta Si yo tengo un punto Por ejemplo El 1, 2 y un vector director 2 menos 1 Para ligarte con los números un poquito La ecuación de la recta sería esto X igual a El punto 1, 2 El vector director 2 lambda Menos 1 lambda Y se pone el punto Y se pone el vector No tiene ninguna dificultad Ahora que te dan dos puntos Puedes sacar el vector director A, B Que se directa a los puntos B menos A El 2, 6 Y ya con un punto Y un vector director Puedes escribir X igual a Y igual a 1, 2 Más 2 lambda Más 6 lambda Entonces para sacar distintos puntos de la recta A partir de la vectorial Lo único que hay que hacer es Empezar a sustituir lambda Por ejemplo si lambda vale 0 Me sale el punto 1, 2 Si lambda vale 1 O sea la X igual a 1 Más 2 por 1 Igual a 2 más 6 por 1 1, 2 más 1, 3 El 3, 8 Que si te fijas este punto Si lambda vale 2 La X igual A 1 más 2 por 2 Igual a 2 más 6 por 2 Y así me van saliendo Distintos puntos de la recta Vale Esta es la forma vectorial Paramétrica Y ahora vienen las que se usan más Estas se usan bastante poco Que son la continuo y la general También es que no me interesa Se podría hacer Para que tuvieras de donde sale La La continua No es que nadie se la inventa Es que tu despejas lambda de aquí Queda X menos X0 Partido de VX Igual a lambda Y menos Y0 Partido de VY Igual a lambda Si igualo las lambda Me queda la ecuación General Digo Continua de la recta Que no es que le das cosas Se la inventa la gente Vale Entonces ya sabe donde sale Y yo De hecho Yo de memoria Me hice esto De memoria Que te pones esto en dos columnas El resto lo saco Cada vez que lo hago Lo razono Tardo Un segundo en razonarlo Y lo voy escribiendo Eso es aprender No No otra cosa Entonces Si yo tengo La misma de antes Saca el vector director AB Que era B menos A Tres menos uno Dos Más o menos Dos seis Pues Escribo la continua Rápidamente Yo escribo esto Y digo El vector abajo Y el punto arriba Ya está Fíjate tú Que cosa Que locura Ya vamos a relacionar Esta con la general Que es muy divertida Es interesante Para sacar la general Yo paso esto aquí Bueno Podría hacer mínimo Como un múltiplo Que sería Se entre dos Tres Sería más rápido Esta es la ecuación General de la recta ¿Vale? La ecuación general de la recta No No Sí Pero yo soy mínimo Como un múltiplo Para que me salga Números más pequeños Sí Pero Te va a quedar Seis x Menos dos y menos dos Y lo puedes simplificar No Más tres No Te va a dar Nunca en la vida Más tres Nunca en la vida Menos dos Menos dos Dale para un caracán cruz Te ha salido Seis x menos dos y menos dos ¿No? Le puedes simplificar Y dividirlo todo entre dos Porque esto es un cero Lo puedes dividir también entre dos Y te queda esto Sí A ver Necesario no Tú no tienes por qué estudiar matemáticas Necesario es necesario No te vas a morir O sí Bueno Esta es la forma Continua Y esta es la general ¿Qué relación hay entre ellas Y qué puedo obtener de ellas? Aquí me dice Que de la ecuación general Que es esta Voy a escribir las dos Yo lo he puesto así Bueno Está haciendo al fin y al cabo En lo de menos Tú de esta forma Puedes inferir inmediatamente Cuál es el vector directo de la recta Menos beta Mi vector director Pero por qué Yo solo sé Que se pone negativo Y se le da la vuelta Y otra cosa Que vendrá después Es un perpendicular Eso lo habéis dado ¿No? El vector perpendicular Voy a poner un ejercicio ahí ¿Es la n? El no Esa es la pendiente Ah Entonces Ese es el vector director Luego un vector perpendicular A la recta es AB Esto es un vector perpendicular Tú tienes que saber ya Que un vector perpendicular a otro Se consigue cambiando el orden Y cambiando uno de signo Entonces lo que hago aquí Es cambiar A y B de orden Y cambiar Menos B de signo Tengo un vector normal Bueno La ecuación explícita ¿Cómo es la ecuación explícita? Despejaré Despejaré Y sería aquí La ecuación explícita 3x menos 1 Entonces podemos establecer Una relación Entre los numeritos Y la pendiente La pendiente Si yo despejo de aquí La y me queda Entonces la pendiente La pendiente es menos a partir 2 Siempre ¿Vale? La pendiente es menos a partir 2 Y no era Y no era Y sub 2 Entre y ¿Cómo? No era los vectores directos de toda la vuelta Por ejemplo Un vector directo AB Este es el vector director Menos BA Le doy la vuelta A partido A partido menos B Esa es la pendiente El vector directo La y partido de la x De toda la vida Y la ecuación punto pendiente De la vida ¿No? ¿Cómo que no? ¿Y qué? ¿Y te la piden qué? Bueno Vector director Menos B partido A Vector perpendicular A partido B La pendiente es menos a partido B Y la puedes expresar como mx más n Pero vamos a despejarla Y de aquí Entonces yo empiezo aquí Y de aquí tiro todo La general Punto pendiente La plisita Todo lo que quieras Por parte de aquí Porque es muy simple Lo más simple Para mí Solo tengo que hacer Un mínimo un múltiplo Y luego despejar Y ya está Bueno Para terminar Solo por Por ver como es La punto pendiente Es muy fácil Si yo tengo los puntos 1, 2, 3, 8 Saco la pendiente Que resta Las componentes y Y dividirlo entre las x M sería 8 menos 2 Partido 3 menos 1 ¿Vale? 3 Que es lo mismo Que nos ha salido antes ¿Lo veo o no? Menos a sería Menos 3 Partido menos 1 Pues 3 No, esta es otra La punto pendiente Igual a y sub 0 M por x Menos x sub 0 ¿Otra forma de sacar la pendiente? Si La pendiente Esperamos que tú Si sacas esto Del tirón Tienes aquí a y b O despejas la y Y el numerito Que hay delante De la x Esa es la pendiente Pero bueno Nunca está de más Y sub 0 Puedo decir que es 2 Más 3 por x Menos aquí sub 0 No lo sé 3x menos 1 Y en cualquier caso Sale la misma ¿Vale? Tienes aquí sub 0 Tienes aquí sub 0 Tienes aquí sub 0